Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y vamos a empezar con una noticia que justo salió ayer después de grabar el vídeo y es esta. La plataforma de criptomonedas Bittrex se declara en quiebra bajo el capítulo 11 tras las acusaciones de la SEC de Estados Unidos. La empresa calculaba que tenía más de 100.000 acreedores entre 500 y 1.000 millones de dólares en activos, mismas cifras que calcula para sus pasivos. Es decir, tampoco es que haya un gran desbalance en la empresa pero yo creo que Bittrex han analizado la situación, es un exchange que se había quedado obsoleto, es un exchange de los más antiguos que se había quedado obsoleto, que había tenido problemas ya de no obtener beneficios porque precisamente por eso, porque se había quedado un poquito obsoleto y claro, si no tienes beneficios has despedido a gente y ves que no hay futuro en Estados Unidos, que es donde estás pues prácticamente lo mejor es liquidar el negocio y es lo que están haciendo. No creo que vaya a haber muchas pérdidas para los que tuviesen allí porque creo que prácticamente todos los activos estarán garantizados, o bueno, garantizados no me refiero a que haya ninguna garantía sino que creo que habrá suficiente dinero como para que la gente pueda retirar su dinero. De hecho, yo he podido retirar algo que tenía de ahí de la web global, algo que tenía ahí desde hace yo que sé cuándo un pequeño pico que me había quedado, no había hecho operaciones ahí creo que desde el 2019 pero tenía algo todavía porque es uno de los exchange que abrí en 2014, creo y bueno, ya digo, me ha dejado sacarlo, o sea que de Bittrex global. Creo que la que no deja de ser en Bittrex Estados Unidos pero había una nota creo que decía que los clientes que van a poder sacar su dinero pero que hay que esperar al procedimiento judicial de a ver cómo se va a hacer, ¿no? Entonces no creo que sea una quiebra por malas prácticas sino más bien pues el negocio no iba porque se habían quedado muy obsoletos, el exchange estaba muy... o sea, no era muy operativo, había poca liquidez bueno, por eso no lo estaba utilizando yo desde luego, ¿no? Entonces, pues eso, simplemente desaparece, no creo que sea nada importante, ya habéis visto que las cifras son pequeñas 500 a 1000 millones no es nada para lo que se mueve en el mercado de criptomonedas estas cantidades y mayores que estas mueve Binance en salidas y entradas diarias de dinero o sea que imaginaos la situación ha habido días en Binance que han salido cuando en diciembre había food que han salido 5.000 millones del exchange y estamos hablando aquí de 500 a 1000 los activos totales, o sea, imaginaos, ¿no? o sea, es una cosa pequeñita que no tiene por qué influenciar en el mercado ya más, ¿no? para lo que venía pasando estos días de hecho creo que el mercado puede estar ya en el fondo de esta corrección que hemos tenido no he tomado todavía ninguna posición, pero estoy a punto de hacerlo si no la he tomado es porque estoy viendo las bolsas un poquito flojas los índices de las bolsas, fijaros, este es el SP500 un poquillo flojo como queriendo corregir un poco y el Dow Jones pero si veo que a lo largo del día esto no va a más seguramente tomaré alguna posición ya en en Bidget, como suelo hacer con con Bitcoin, ¿no? porque yo creo que ya es un precio adecuado era un precio en el que no hubiera dudado en comprar si ya, o sea, ya tendría si no llega a ser porque la caída ha sido pues por ese motivo de la saturación que todavía sigue habiendo saturación esto es el min pool de Bitcoin y aquí todavía hay 414.188 transacciones sin confirmar pero que a mí la que acabo de sacar de Bitrex me ha llegado en pocos minutos en 5 minutos ya lo tenía, o sea que creo que tengo por aquí la transacción fijaros, esto era lo que me quedaba 0.03476996 Bitcoin fijaros la fecha, hoy 9 del 5 a las 10 y 25 y la anterior operación es del 29 del 10 del 2019 o sea, era una cuenta que tenía totalmente olvidada he dicho, no sé si tengo algo, voy a entrar a mirar cuando he leído lo de Bitrex y tenía eso y digo, lo voy a intentar sacar y me ha dejado sacarlo sin problemas así que ya digo que no creo que sea un problema de que haya habido ninguna mala práctica ni nada solo que se había quedado el chaino soleto no les dejaban hacer nada en Estados Unidos les han acusado y habrán dicho, bueno, vamos a liquidar antes de que nos pongan una multa que no podamos pagar y que encima salgan perjudicados los clientes entonces no creo que sea nada ya digo, nada más grave que eso vamos a leer la noticia entera es muy cortita, nada más nos dice que la plataforma de comercio de criptomonedas Bitrex ha solicitado la protección por quiebra del capítulo 11 en el distrito de Delaware en una declaración presentada el 8 de mayo ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el distrito de Delaware Bitrex estimó que tenía más de 100.000 acreedores entre 500 y 1.000 millones de dólares en activos y entre 500 y 1.000 millones de dólares en pasivos como parte del procedimiento de quiebra la declaración se produjo después de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos acusar en abril a la empresa y a su cofundador y ex-CEO William Shihara de violaciones de valores bueno, esto es lo que estamos acostumbrados a oír en Estados Unidos que la SEC siempre acusa a los exchange de que han operado con valores sin estar registrados CoinTelegraph se puso en contacto con el CEO de Bitrex Global, Oliver Lynch para que hiciera comentarios pero no recibió respuesta en el momento de la publicación ya os digo yo que Bitrex Global ahora mismo todavía funciona y todavía se puede sacar de ahí las monedas que tengáis así que no hay problema la que creo que no funciona es Bitrex en Estados Unidos es decir, el que no tenga hecho el KIC o tenga KIC de Estados Unidos seguramente no podrá hacer nada de momento porque tendrá que esperar al proceso judicial y a ver cómo se pueden rescatar esos fondos así que no sé si tenéis algo allí desde luego aquí nunca hemos colaborado con Bitrex porque era un exchange ya obsoleto pero igual alguno que venga operando desde esa época como vengo yo desde el 2014 pues quizás tenga algún saldo todavía ahí yo hay exchange que seguramente tengo algo de saldo y ni siquiera lo tengo controlado porque es de alguna vez que igual entras para alguna moneda que no está en otro sitio compras, haces alguna operación y siempre te queda algún saldo por allí seguramente tendré algo en Coinlist y en algún otro exchange así que ni sé pero bueno, en este caso ya digo, tenía ese pequeño pico en Bitrex que lo he podido rescatar bien así que no hay problema tampoco es que era mucho ya veis era simbólico pero bueno si alguien tiene algo que mide por si acaso puede rescatarlo y nada más con respecto a noticias vamos con el mercado que como digo creo que ya ha podido tocar suelo están las bolsas un poquito titubeantes eso es lo que me da un poquito de miedo de que pueda bajar un poquito más hoy pero creo que no es un mal precio y que igual a lo largo del día tomo la posición esa en largo como os digo porque incluso aunque bajase un poco más tampoco lo veo bajando demasiado hemos pasado de tener un triángulo como se dice con las dos con las dos partes convergentes a tener un triángulo con ángulo recto es decir ahora la parte baja del triángulo es la recta de los 27.262 y la parte alta es la línea azul descendente es decir sigue siendo una formación de triángulo solo que en vez de ser un triángulo con los dos lados convergentes o sea un altista y otro bajista perdón los convergentes son todos al final del triángulo es verdad no estaba diciéndolo mal pero tenemos uno de los dos lados una línea horizontal y la otra una línea descendente en vez de ser un ascendente y otra descendente es decir hemos pasado de este tipo de triángulo de este tipo de triángulo a un triángulo con una línea horizontal en la parte del suelo y la línea superior descendente vale o sea que seguimos estando prácticamente en la misma formación solo que hemos cambiado de triángulo por eso creo que mucho más no creo que baje de esa zona y hombre el mínimo no lo vamos a pillar ya sabemos que es prácticamente imposible justo comprar en el mínimo con lo cual en este punto no está mal si cayese hacia la zona de los 26.600 que podría ser el otro objetivo si el mercado se sigue manteniendo flojo pues tampoco es una caída muy fuerte se puede aguantar y no pasa nada así que creo que a lo largo del día tomaré esa posición si soy capaz de de ver que los mercados no van a peor ¿no? tenemos también subiendo Bitcoin Cash por cierto un 7,98% seguramente esto es por la saturación de la red Bitcoin algunos se piensan que tenía razón Bitcoin Cash porque aumentó el tamaño del bloque con la saturación de Bitcoin pero bueno esto es una cosa absurda Bitcoin Cash lo único que ha hecho durante la historia ha sido retroceder enormemente contra Bitcoin esta es la historia de Bitcoin Cash ha ido hacia la irrelevancia y es que Bitcoin Cash es centralizado entonces no puedes comparar eso con Bitcoin por mucho que digas no es que ahora tiene más tamaño de bloque y tal bueno es un desperdicio el tamaño de bloque de Bitcoin Cash un gasto enorme en minado para un bloque que está vacío casi siempre o sea que no no tiene razón de ser el que digan que Bitcoin Cash tenía razón lo que pasa que bueno estos días pues la gente dice eso y entonces sube Bitcoin Cash a ver el caso de Bitcoin y la saturación seguramente ya sacarán soluciones en el futuro es probable que en algún momento se les ocurra alguna cosa para solucionar este asunto de la saturación quizás se pudiese hacer no como ha hecho Bitcoin Cash sino hacer para que no sean todos los bloques del mismo tamaño quizás se pueda hacer que los bloques eso no lo sé eso tendría que ser los programadores los que los que digan si se puede o no se puede hacer pero quizás se pudiese hacer que los bloques fuesen flexibles en tamaño es decir si no se necesita más tamaño pues los bloques siguen siendo del mismo tamaño de siempre pero si se necesita más tamaño que se ajusten el tamaño de los bloques temporalmente igual que se ajusta la dificultad es decir si varios bloques va habiendo saturación pues que llegue un punto en el que semanalmente se recalcule la necesidad de capacidad del bloque y si esa semana se necesita que el bloque sea un poquito más grande pues que se haga un poco más grande pero que luego si no se necesita vuelva a ser otra vez más pequeño quizás esa sería una buena solución para que estas cosas no pasen o para que si pasen duren poco duren durante el tiempo en el que se ajustan los bloques en tamaño no sé si será factible a nivel informático yo lo estoy diciendo como una idea pero no sé algo tendrán que hacer para que esto no ocurra también como alternativa ya más drástica si los memecoin siguen fastidiando la red de bitcoin pues como medida drástica pues quitar los memecoin de la red de bitcoin ya está o sea yo creo que algo habrá que se pueda solucionar pero bueno en el corto plazo ya os he comentado que tampoco es que sea tan grave la situación lo importante es que que poco a poco estas cosas que dificultan la red las vayan solucionando los desarrolladores o sea que no vamos que no es una cosa tan grave como que como que quiebre por ejemplo FTX y lo de la quiebra de Bittrex ya habéis visto que tampoco es que sea tan grave que prácticamente tienen los mismos activos que pasivos es decir es una liquidación voluntaria prácticamente de la empresa es decir no tenemos futuro pues nos liquidamos y ya está seguramente incluso la gente que está trabajando allí se planteará lanzar otro exchange más moderno y que sí que pueda ser más atractivo porque es que ahora estaba ya como digo muy muy obsoleto Bittrex o sea la plataforma súper obsoleta la liquidez no había prácticamente o sea le sale mejor copiar a otro de los exchange que existe ahora y que es más funcional y empezar de nuevo en global además no en Estados Unidos abrir en otro sitio como han hecho otros exchange pues en Bahamas o en donde sea y empezar desde ahí de cero seguramente les saldrá mucho mejor así que yo creo que ha sido eso lo de Bittrex y por eso creo que en el mercado ya no ha influido para nada la caída venía ya de estos días atrás por el tema de la saturación pero como vemos en esa zona ya parece que están entrando compras después de la vela de ayer si no lo dejan caer más ya pues es que creo que consideran ya que este precio es atractivo y podemos empezar a tener algún rebote como digo vamos a tardar igual una semana o igual un poco más en volver a retomar lo que estábamos haciendo es decir volver a ir a esa zona de los 29.000 e intentar romper bueno hay veces que tienes contratiempos en el camino todo el camino no es no es llano hay algunos baches en este caso estamos en un bache pero al final la carretera sigue en la misma dirección o sea nosotros vamos en una dirección por la carretera y que tengas un bache por el camino no quiere decir que vayas a dar la vuelta y te vayas a ir pasas la zona de baches y volverás a otra zona donde el asfalto vuelva a estar bien y estamos ahora en esa zona de baches una semanita en esa zona de baches y ya volveremos a pasar esos baches y volveremos a a lo que estábamos haciendo en la carretera ¿no? seguir en la misma dirección y no hay mucho más que comentar respecto a esto o sea simplemente lo veo lo veo así y solo hemos cambiado un triángulo una forma de triángulo por otra forma de triángulo ahora tenemos un triángulo de ángulo recto y antes teníamos un triángulo en el que una línea era ascendente y otra línea era descendente nada más bien no hay mucho más que decir mercado rebotando un poquito en la salcoin pero porque bueno estaban en los suelos totalmente ayer fue un descalabro para muchas salcoins como por ejemplo esta Oneinch fijaros que la más negativa hizo entonces es normal que rebote un poco hoy pero siguen estando muy mal AB también fijaros en los mínimos perdí ayer toda la zona de mínimos anteriores Cardano aguantó bastante bien ayer pero bueno tampoco termina de levantar cabeza Algorand también ayer vela de descalabro hoy rebota un poco bueno vamos a ver simplemente las más destacadas como hemos visto antes lo de Bitcoin Cash que más hay por aquí bueno BitJet sigue subiendo 4,9% muy bien ya dijimos que BitJet cuando tuviese la corrección que era bueno para haber comprado porque era un exchange en auge y fijaros como ahora ha tenido ese repunte importante en dos días o sea que bueno era una de las que contábamos con esta con este movimiento de las que repasamos aquí tenemos también ZRX con subida de tres y pico pero porque ayer también se desplomó como veis una vela muy muy negativa el día de ayer fue fatal para la Salcoin o sea tremendo Bitcoin bueno pues ha corregido sí un poquito no sé cuánto desde el último máximo igual un 5% o un 6 o un 7 pero es que las Salcoin llevan un descalabro tremendo y encima ayer les metieron un varapalo adicional fortísimo así que ya veis que no hay mucho tampoco donde por donde mirar Cava sí que ayer se comportó bien y hoy continúa con el rebote está también muy castigada y es normal que intente recuperar es una moneda que a veces se comporta diferente que el mercado lo hemos comentado muchas veces y en esta ocasión ayer se desmarcó subió envolvió velas y hoy parece que le da continuidad a ese movimiento así que es de las que de las pocas que tiene buena pinta como veis aquí suben un poco los toques de fútbol Paris Saint Germain Porto que parece que están ahí en zona de suelos y no parece que que vayan a caer mucho más y no hay mucho más destacado vamos a ver cómo está Ethereum por ser Ethereum más que nada pero pero ya veis no hay mucho más que contar Ethereum bueno está subiendo un poco estos últimos días ha rebotado en los 0,06495 y bueno hoy se ha quedado un poquito ahí parado después de la subida de ayer pero vamos está estable en esa zona no parece que se vaya a mover mucho entre los 0,06495 y los 0,07 ese será el nivel en el que se mueva seguramente durante bastante tiempo así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo